Y lo que a mí me gustaría agregar, en base a lo que ya anunció Verónica, es el esfuerzo que hace la provincia y que ha sido explicado también a los dirigentes y que creo que lo han entendido, porque en un contexto en donde hay mucha incertidumbre, en donde todavía no tenemos muy en claro cuál va a ser la repercusión final de las medidas que anunció el Ministro de Economía de la Nación en las arcas provinciales, teniendo en cuenta además que rige todavía prácticamente la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. La provincia está percibiendo mucho menos recursos que antes, habíamos hablado de un impacto de entre 3.000 y 4.000 millones de pesos en estos tiempos desde que empezó a regir ese cambio en ganancias. Entonces en este contexto de incertidumbre que la provincia apueste a mejorar la situación de los trabajadores es muy importante y ustedes fíjense que no hay anuncios de incrementos salariales en otros ámbitos, así que yo les agradezco la paciencia, la verdad que tuvieron con nosotros, a los dirigentes, porque estuvimos muchos días evaluando las medidas y viendo qué era lo razonable, porque a ver, lo que no es negociable es que el día de mañana uno diga, doy un incremento de sueldo y después no lo pueda pagar, o sea, los salarios es lo primero, entonces por eso fue un poco esto, idas y venidas que tuvimos, así que les agradezco la paciencia y por la comprensión de esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo se está sufriendo con el presupuesto? Porque el presupuesto se ha sido aprobado, pero en base a lo que aprobaron y lo que ustedes están viendo, ¿hasta cuándo estaría el presupuesto listo para aguantar? Si no hay ninguna modificación de lo que viene de Nación. Bueno, por eso, casualmente en eso estamos, en ese análisis que tenemos que hacer y todavía esperando un poco más de precisiones en lo que Nación respecta, porque cuando el Ministro habla de reducir, por ejemplo, las transferencias no automáticas al mínimo a las provincias, bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque hay programas que cofinanciamos con Nación, como por ejemplo comedores escolares, entonces si el día de mañana desaparece, el financiamiento que viene por parte de Nación, la provincia evidentemente va a tener que hacerse cargo de todo, entonces estamos todavía muy a la espera para que nos especificen cuáles son los programas que van a dejar de venir a la provincia. Y por otra parte, también expectantes porque si va a haber una baja en la actividad económica, como aparentemente va a haber, el otro impuesto que se mueve con la recaudación, con el consumo de la gente es el IVA, y el IVA es un impuesto que forma parte de la masa coparticipable, entonces si no vamos a tener ganancias y se va a caer la recaudación de IVA, bueno, vamos a estar todavía más complicados. Por eso es, digamos, la preocupación y la cautela con la que nos estamos manejando la prudencia por demás que nos estamos manejando. Y por otra parte, en esto de que es intención del Gobierno Nacional volver con el impuesto a las ganancias para restituirlo, porque está claro que no solamente las provincias perdieron recaudación, sino también la Nación, bueno, el Presidente Milley está aparentemente de acuerdo con enviar de nuevo el proyecto de ganancias, que no tenemos cuáles son, cómo volvería, los detalles no los tenemos todavía, pero bueno, la provincia, hay que recordar que la provincia apoyó la eliminación prácticamente de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias porque hubo un compromiso asumido por ese momento en el Estado Nacional de compensar a las provincias con el impuesto a cheque y con el impuesto a país. Como eso no sucedió, es que nos vemos en esta posición de decir, bueno, veamos qué pasa y si tiene que volver ganancias va a ser un análisis interesante para la provincia porque no nos podemos quedar tampoco sin recursos, ¿no? ¿Cuánto gasta la provincia completamente en términos porcentuales de lo que recauda actualmente? O sea, ¿cuántos son salarios? Y mira, ahora con este nuevo porcentaje debería hacerte el cálculo nuevamente, pero estamos aproximadamente entre el 70, 70 y largo por ciento de los recursos libre de disponibilidad que cuenta la provincia, sacado de ahí la coparticipación de impuestos que es algo obligatorio que tenemos que hacer. O sea, de lo que me manda Nación más lo que yo recaudo como provincia menos la coparticipación, que por ley lo tengo que hacer, eso gasto más del 70 por ciento en salarios. ¿Cuál es la situación de la provincia en cuanto a casos picos si tiene invertido, si la venía desde la época de la anterior que tiene por Pachín? ¿Y si nos puede explicar esta situación? Sí. ¿Si no hay? ¿Cuánto ven? ¿Cómo? Eso, la verdad que sí, es verdad que durante la época se pudo hacer unos meses de ahorros que tuvo la provincia, pero dada la situación que tuvimos este año en donde varios de los recursos nacionales se empezaron a retrasar y empezamos a percibir de menos, es que la provincia con tal de no cortar con ciertas obras públicas y con tal de que no hayan despidos en ciertas obras públicas, la provincia lo que hizo fue empezar a poner plata que Nación le correspondía poner en esos recortes. Entonces es así que se fue ya diluyendo, digamos, el fondo anticíclico, algo nos queda, pero se fue diluyendo bastante el fondo anticíclico durante este año. ¿Y eso por qué? A ver, para que ustedes tengan en cuenta, casualmente cómo funciona un fondo anticíclico funciona de esa forma, en los años de baja de los recursos o de baja de la actividad económica, es donde el Estado tiene que salir a poner un poco más de lo que estaba poniendo anteriormente para que no se sufra tanto las consecuencias de esos recortes, ¿se entiende? Gracias por ver el video.